Él dice que estamos en crisis. Esta es la situación. A la policía le recortaron más de 17 millones de dólares. Este dinero va a ser destinado a programas para la prevención de la violencia. Quienes lo soportan, quienes apoyan. Esta medida dicen que es mejor evitar que la violencia llegue, y eso se puede hacer a través de programas quienes apoyan. Entre ellos se cuenta la presidenta del ayuntamiento, Niki Fortunato Vaz, también el concejal Noel Gallo, quienes se oponen. Entre estos está la alcaldesa Libby Schaaf. Ahora, con este dinero, se crean estos, se fundan, se crea este dinero, se le da, se le otorga a los programas de prevención, pero también se elimina 50 oficiales del cuerpo de policía. Y estos oficiales, en su mayoría, atienden el centro de llamadas del 911. Y por eso es que el presidente del sindicato de policía y así el jefe del departamento policial, sonaron las alarmas, por lo que la gente debe esperar ahora como resultado de este recorte. Escuchemos lo que dijo. Él dice que tiene muchas preocupaciones, que esto los hace enfrentar nuevos retos, que hoy están en crisis y que este fin de semana se registraron cuatro homicidios en tres días. Que responder a las llamadas será más difícil. En efecto, ellos dicen que ya, de hecho, cuando uno llama al 911, puede esperar por un largo tiempo, que no es lo más óptimo, porque le atiendan la llamada o también porque la policía llega y que llegue. Y que con estos recortes, pues, esto va a incrementar. En cuanto a las cifras, pues, son bastante preocupantes. Fíjense ustedes que en lo que va de año ya hay 65 homicidios registrados. Esto representa un incremento de más del 90% en comparación al año pasado. Reportando en vivo, Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.